Más individualizada, porque se va mal a las destrezas individuales que colectian el baloncesto, el colectivo hay que enfatizarlo, se enfatiza un poco más que el individual. Pues vamos a una pausa y cuando regresemos, esta pregunta va obligada. ¿Con qué se baña? ¿Qué bebe? ¿Qué come? ¿Cómo entrena? ¿Cómo le enseñaron a Luis Escola? Yo pensaba que Luis Escola iba a ver el equipo como parte de ese roster, juega regular y mete la bola en doble dígito. Así que cuando regresemos, tenemos el tema de Luis Escola y el mundial de baloncesto en donde más, en En Tu Zona Deportiva. Y regresamos En Tu Zona Deportiva. Hola, oígame, todos los viernes con los grandes eventos y atletas de calibre mundial de 7 a 8. El programa número uno en deporte en Puerto Rico, como dice el eslogan, porque aquí los números no mienten, Jorge J. Hoy tenemos y sintonizó ahora, tranquilo, tranquila, cuando terminemos. Como si usted va en su carro, cuando termine, ¿verdad? Llega a su casa y termine el programa, usted va a WIPR o en Tu Zona Deportiva PR o al Club de la Zona en Facebook, bajo la aplicación de Facebook. Mire, y usted lo ve completito, lo comparte a su niño en los Estados Unidos, se lo disfruta. Aprende, se educa. Y escríbenos, ahora mismo en vivo, para hacerle las preguntas a Gary Jobburgo, ya él ha tenido la oportunidad de contestar dos preguntas, también el coach Jorge J. Vamos a hacer lo posible, saludamos a Keisla, que está por ahí trabajando una gráfica. Keisla Vázquez. Para el programa de la cancha, mañana al mediodía, con Jerry y Tony Lebron, a través de radio y televisión. También saludamos a Vicente Rivera, nos están escuchando mucha gente, lo tengo aquí desde Panamá, debe ser a través de tu página. Juan Rivera, o sea, vamos ahorita en el Yumi Yumi, ahí en la Avenida Barbosa. Hoy no, pero la semana que viene me llevo a José Luis, para que le prepara una papa loca, porque José Luis, tú lo ves flaco, pero come como el padre. Como el inatón nuevo. Eso así. Y Néstale González, mi hermano también. Recuerden que si compartes el programa, Juan Vélez, mañana estás con nosotros en IWA, Colpe de Estado, Coliseo Mario Quijote Morales, Guaynabo, Puerto Rico. Te llevamos a WWL, te llevamos al Festival de Carros Antiguos, te llevamos a los Cangrejeros de Santurce, te hemos llevado a los grandes eventos y ahora es IWA y la semana que viene. Tenemos un invitado que ha estado en Europa, en Estados Unidos. Mira, voy a decir algo más, colegial. Selección de Puerto Rico. Una superestrella aquí en los estudios y me están preguntando que si las bolas que están ahí debajo de esto es Imitation, no. Ahí está la bola oficial de Chile. Una de ellas, porque ellos tienen varias, ellos tienen otro formato. Claro, tenemos de diferentes, ¿verdad? De diferentes torneos. Tenemos la de, esta la firmó Raymond Dalmau, la primera. Y la que está ahora, la oficial de China, 2019. 2019, saludo también a Henry López, nos están viendo en Aguada. Mis amigos son muchos y quiero aprovechar a Gary Yopulgo, pero gracias. En San Germán, David Estrada dice, saludo desde Búfalo. Así que, wow, saludo también a ese caballero. Gary Yopulgo, ¿qué pasa? No pasan los años en Luis Escola. Mira, yo te voy a hacer un comentario. Yo tuve la oportunidad de compartir en Panamá con un jugador que se parece mucho a, en cuanto a la longevidad que tiene en el deporte, Michael Hicks. Yo te puedo decir que, y aquí en Puerto Rico, el área de Ayuso que todavía está jugando y le queda todavía. Mira, son jugadores que si tú vas a ver, las 10.000 horas de entrenamiento las tuvieron en el curso subido. Son 10.000 horas de entrenamiento para desarrollarte, como te dije al principio del programa. Esos jugadores entrenaron, practicaron individualmente. Se formaron para eso. Se formaron para eso. En el caso de Larry, te puedo dar fe porque él me está llevando el nene para, Larry, bueno, mía, lo estoy trabajando aquí, ¿verdad? Pero antes de empezar a jugar, mira cómo es la mentalidad, desarrollarle sus destrezas. Antes de jugar, porque él entiende que el juego no es tan importante a esas edades. Luis Escola, ejemplo de eso. Él completa esas 10.000 horas. ¿Qué pasa cuando eso pasa? Cuando tú llegas a esta edad, ya tú ves el juego mucho más lento. Siempre y cuando tú mantengas una buena alimentación, mantengas unos buenos hábitos de entrenamiento, cuides tu cuerpo. Y con los avances tecnológicos que hay ahora con las células madre y demás, pues estos jugadores duran más, ¿verdad? Quiero hacer un alto este Gary, porque el tiempo ya está en las 40. Y tiene una pregunta para Jorge J. Henry López pregunta que por qué los jugadores aquí insisten o veniden en ir a hacer becado a Estados Unidos y no a Europa, donde se ve un gran nivel de baloncesto. ¿Esto tiene una razón? Bueno, la razón es la facilidad que tiene el atleta de desplazarse de Puerto Rico hacia los Estados Unidos versus... La logística. Pero es una cuestión de logística, es una cuestión de lógica. Las comunidades hispanas y en especial las puertorriqueñas en el área de la Florida Central, en el sur de la Florida, pues hacen que eso sea bien fácil para un jugador que se traslade de aquí para allá en vez de para Lituania. ¿Piensas igual, Gary? Sí, eso es fácil. Dímelo. ¿Qué tú ves? ¿Ispien? ¿O cada Europa de baloncesto? Si te ofrecen trabajar en ESPN, ¿cómo es lo más fácil que está? Lo que tú estás acostumbrado es la cultura. A ver, culturalmente. Culturalmente. Nosotros estamos bien influenciados por América. Definitivamente. Por Estados Unidos. Vamos a pararlo ahí, vamos al resultado. Estados Unidos le gana a Turquía. Pero es una victoria, Juan Belé, agridulce. Porque tuvo la oportunidad Turquía cuatro veces. O sea, cuatro tiros, corrido. Dos veces. De llevarse la victoria. La desperdiciaron, como dicen en Yoren Torres, en mi barrio. He visto a Estados Unidos que a veces luce, wow, una cosa brutal. Como dicen los muchachos. Y a veces luce que no parece Estados Unidos. Solamente lleva el nombre en la camiseta. ¿Qué pasa con eso, Gary? Es que si no tienen los números, los mejores 30 del NBA y no ganan. Mira, vuelvo a hablar. Porque el doctor es bueno. Sí, volvemos otra vez. Todos los juegos son diferentes. El estilo de un equipo a lo mejor no te conviene. ¿En el trigo? Sí, el estilo. Puerto Rico pudo sacar a España de su ritmo de juego. Totalmente. Lo pudo sacar. Eso también, estratégicamente, si se dan los elementos en el juego, que la estrategia te funcione. Porque tú tienes tu estrategia defensiva, pero tú también tienes que meter la bolita para ganar. ¿Verdad? Cuando cometer este Nobel, tomar buenas decisiones en el juego. Wow. Pues todas esas cositas hacen que los juegos sean diferentes porque a nivel mundial, si tú te devuelves con cualquier equipo, te van a dar el paro. Gary, háblame de los equipos de África. Los muchachos dirán, los que están escuchando, pero ¿qué hace Freddy hablando de los equipos de África? Han mejorado un mundo. Yo veo que siguen mejorando año tras año. Todavía no al nivel de los primeros, vamos a los 8 del mundo, 10, pero se nota un cambio. ¿A qué se debe? Mira, ahí tiene que haber mucho FIBA, porque FIBA está ayudando mucho a estos países que no tienen los recursos técnicos, ni los recursos de facilidades, ¿verdad? Para desarrollar el juego, porque FIBA está buscando levantar el juego a nivel global. La competencia de FIBA es el NBA, aunque el NBA está colaborando con ellos, pero FIBA quiere levantar el baroncesto, así como está el baron pie. Y la forma de hacerlo es, pues, asistiendo a estos países, ¿verdad? Donde la genética está, el atletismo está natural, pero no tienen los recursos, pues, se entrenan a los coaches, educación, facilidades. Que yo entiendo que aquí en Puerto Rico hablan, que si no hay hombre alto, mira, aquí hay hombre alto con lo que tenemos, podemos lucir bien. Digo, ya hemos avanzado, porque estamos 16 desde el 2002. La gente está equivocada. Se va a bajar, se va a bajar. La gente está equivocada. Y sin barrea. Tú no le puedes hacer caso a los comentarios de la gente, porque, pero también esos comentarios ayudan, porque cuando hay caos, es que viene a la gente a meter mano. Porque si no hay caos, no se hace nada. Cuando en Puerto Rico se habla, ahora en los tiempos modernos, a través de las redes sociales, escuchen bien esta pregunta. Como que los que tienen el control de cambiar los jugadores o dirigentes, como que lo hacen muy rápido. Yo entiendo que, y me corría si estoy mal, Jey o Gary, cuando tú ves una Argentina, una España, o por ejemplo en Cuba, que lo vimos en el juego de RPG, estuvimos ahí. Ellos tienen un equipo, y si el equipo no empieza a ganar, siguen con el mismo dirigente. Y la filosofía que diga ese dirigente, hasta desarrollarlo y hacerlo un equipo, contendor. Y aquí en Puerto Rico, Eddie Cassiano, si aún no hubiera perdido todos esos juegos, ah, pues cambia, ahí trae otro dirigente. Y hay mucho cambio y cambia. Sí, mira, aquí el problema, o sea, volvemos a traer la educación de los coches. Cuando tú te certificas a nivel FIBA y coges todos estos cursos en Europa, en Estados Unidos, lo primero que te hablan a ti es de la ética de trabajo. La ética de trabajo, de tu preparación, de cómo tú debes de ser en la profesión. Tú te tienes que planificar, ¿sabes? Y los coches, muchos de los coches también respetan el trabajo. Aquí los hay, porque aquí me ha pasado a mí, a mí me han llamado coches, mira, me llamaron de tal sitio porque quieren cambiar. Y me dicen, ¿qué está pasando? Y yo les explico, no, pues yo no voy para allá, porque esto está fuera de lo que hay. Hay que tener ética, pero para tener ética hay que tener educación. Óyeme, mi esposa es abogada, está estudiando, ya está casi abogada. Y estudian bastante, se educan, pero hay un respeto, hay un respeto. Y eso es lo que tenemos que decir, si queremos, porque aquí en Puerto Rico todo el mundo quiere bailar, pero nadie quiere coger clases de baile. Quiero saludar también a Jorgito Rivera conectado y de los indios de Canova. Claro, sagrado para su amigo. Amigo, parte de nuestro equipo también en tu zona deportiva de coches, junto a Garillo Burgo y también Orlando Rodríguez. Esos son los tres recursos, aparte del coach que en tu zona deportiva he usado en estos casi tres años. Y les agradezco, Garry, que siempre está con nosotros, que siendo presente. Garry, el tiempo sigue avanzando, hay tantas preguntas, esto está súper bueno. La gente sigue escribiendo, pero voy a seguir con mis preguntas acá, porque si no, se nos escapa mucho. Piculín orte. No podemos dejar, si este es un programa que es dedicado al mundial, este mundial, que para los puertorriqueños y para el mundo, para los latinos, significa demasiado. ¡Gracias! Monaje oddio, yo. ¡Gracias! Tu puedes hacer clic en la ivory en la norte. Te desespero.